Hola, bueno, hoy por aquí, buenas a todos, hoy voy a hacer costillas al horno, ya tengo todo cortado y esto es para tres personas, he cogido tres patatas o papas, cebolla, tomate cherry y tres dientes de ajo, por aquí con aceitito de oliva y tengo medio vaso de aceite que lo voy a hacer para el chimichurri o la salsa y un vaso de vino blanco, lo que es el pimentón, el orégano, pimienta negra, perejil y sal. A ver, el perejil fresco se lo debo, he caminado por todo donde vivo y vivo en un pueblo, un pueblito de campo, muy bonito, pero no he encontrado nada, parece que la gente ha arrasado con el perejil. Bueno, ahora voy a hacer el chimichurri, la salsa, voy a unir todos los condimentos que he dicho anteriormente, vale, para hacer una mezcla, le he hecho el medio vaso de aquí mismo, le he hecho el medio vaso de aceite y medio vaso, que le dije, y medio vaso del vino, vale, el vino blanco y comenzamos. Pues ya teniendo preparado todo y el adobo, vale, voy a echar el aceite, que siempre le he hecho un poquito de aceite de oliva, bueno, a ver, aceite del que tengáis, vale, del que tenga, y lo voy haciendo poco a poco. Le pongo las patatas, vale, y ahora le echo la cebollita, así, vale, y le voy a echar los tomatitos, pero ahora voy a poner ya la costilla, bueno, y ahora le vamos echando el chimichurri que tenemos preparado, que ya anteriormente, vale, ya, y así poco a poco, todo completo. Bueno, y ya está, unos tomatitos ahí muy huevos, que deben quedar muy ricos. Y ahora lo voy a echar, perdona, me enrollo y me enredo. Pues nada, este vaso, este medio vaso de vino, que les dije que lo dejaran para después, pues esto lo voy a echar aquí un poco, vale, para que es mejor sazón. Bueno, aquí tenemos la costilla al horno, media horita, y en media horita le doy la vuelta y lo reviso. Media horita después va cogiendo color y olor. Y hay algo que quería decirles, para aclararles, estoy agripada, pero estoy muy motivada en la cocina. Seguimos. Le hemos dado la vuelta y ahora le echamos chimichurri a esta parte. Y seguimos. Que nos paramos. Con esto es muy cómodo, eh. Bueno, ahora ya le hemos dado la vuelta y ahora media horita más, con ustedes. Y aquí, eh, una hora después, ya está la costilla de cerdo. Rica, huele, riquísima. Aunque tengo la nariz un poco, estoy un poco constipada, pero nada, huele muy rica por encima de eso. Bueno, pues nada, ahora vamos a colocar las costillitas en un plato y a comer. Bueno, ya sí, le di media horita más con el horno apagado y ya está riquísimo. Ya cogí un trocín, está exquisito. Así que hasta aquí terminamos. Y aquí están las costillas. No se me ha olvidado darle las gracias. Quería darle las gracias a todos los que me han acompañado en el presente y en un futuro. Los que lo irán viendo, muchas gracias y seguir en mi canal, que les traigo muchas recetas, tanto dulces como saladas. Suscribirse, por favor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!